La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Hoy nuestra fe lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más. Iremos juntos caminando en el amor. Iglesia soy y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con nosotros. Queridos hermanos, ofrezcamos a Dios esta Eucaristía por todas nuestras intenciones. De manera especial por las intenciones de quienes nos acompañan a través de Radio Natividad y nuestras redes sociales y han dejado allí sus intenciones. O durante este día han enviado también sus intenciones a nuestro WhatsApp que presentamos al Señor. En esta Eucaristía también pedimos por el eterno descanso de Élida Antonia de Aguedo. Por el eterno descanso de María Antonia Gañán. Encomendamos también el alma de Elizabeth Angulo Moreno, Consuelo Guerrero de Zambrano, Everto José, Marín Montiel y Omar José Morales Díaz. Pedimos a Dios que les conceda el perdón de los pecados y la alegría del cielo. Por todas nuestras intenciones, esa intención común también que tenemos durante estos días. Pidiendo al Señor, a Jesús, el Santo Cristo de la Grita, nuestro peregrinar virtual, para que nos libere pronto de esta pandemia y también de las consecuencias de la pandemia. Hermanos, y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, por tu inmensa bondad, te pedimos que tengas piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que Santiago fuera el primero de entre los apóstoles en derramar su sangre por el Evangelio, fortalece a tu Iglesia con el testimonio de su martirio y fidelidad con su valiosa protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no vencidos. Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Nuestra vida es un continuo estar expuesto a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De modo que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Y como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura, creo, pero eso hablo. También nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús, nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes, de manera que, al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplique la acción de gracias para gloria de Dios. Palabra de Dios. ¡Gracias, Señor! Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Aún los mismos paganos con asombro decían, Grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Como cambiaban los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Al ir, iban llorando, cargando la semilla. Al regresar, cantando, vendrán con sus gavillas. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Tu palabra es como el fuego que quema mi boca, aleluya. Tu palabra es como el martillo que rompe la roca, aleluya. Tu palabra es como el martillo que rompe la roca, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó Jesús a Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Pero Jesús replicó, no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí podemos. Y él les dijo, beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, es para quien mi padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros diez discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen, que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos, este sábado celebramos la fiesta de Santiago Apóstol, el primero de los apóstoles de vivir el martirio. Y la liturgia de la palabra, la mesa de la palabra, el evangelio, las lecturas, son textos que a nosotros nos invitan a vivir la esperanza de la presencia de Dios en nosotros. La esperanza de confiar en Dios, de permanecer en Dios, así como Dios también permanece junto a nosotros. En el evangelio, los hijos de Cebedeo se acercaron a Jesús, la madre estaba con ellos y pedían los mejores puestos, los mejores lugares en su reino. Tal vez como cualquier madre siempre quiere lo mejor para sus hijos, pero Jesús les responde de que si serían capaces de beber el cáliz que él iba a beber, el del sacrificio, el de la muerte en la cruz. Y ciertamente Santiago lo vivió como un mártir también, pero les enseña en el evangelio con sus palabras y también con su vida, como nos enseña a todos nosotros en los evangelios, con su obra, el Señor, que lo que debemos buscar en nuestra vida cristiana principalmente es el servicio, el servicio incluso hasta dar la vida, como el apóstol entregando su vida para el servicio de los demás en la evangelización. Y por eso le dice el que quiera ser grande entre ustedes que sea el que lo sirva y el que quiera ser primero que sea su esclavo. Entonces una primera condición que debemos aprender y vivir nosotros en nuestra vida cristiana es la de imitar a Jesús en el servicio, en la entrega generosa para el servicio de los demás, que incluso va a tener consecuencias de sacrificio, de persecución, de martirio como Santiago también y como los otros mártires, pero de entrega generosa al Señor. El martirio, la persecución, el sacrificio son cosas que en la actualidad a nosotros poco nos gustan, en la modernidad, en nuestra vida cotidiana, el sacrificio, el entregar el sacrificio de cada día, al entregar al Señor alguna enfermedad, al entregar al Señor alguna dificultad, poco nos cuesta. Siempre o nos quejamos o negamos o no aceptamos, pero también son caminos para acercarnos al Señor y para poder vivir la esperanza de ese Dios que nos promete la salvación y el bien para todos nosotros. En la primera lectura, San Pablo a los Corintios, en la segunda carta, capítulo 4, nos hace ver de manera especial cómo es esa entrega, cómo vivir ese sacrificio, cómo seguramente también Santiago vivió ese martirio. Y nosotros hoy podemos pensar en nuestras dificultades. Tal vez no sean tan dolorosas como aquellos martirios, ni se comparan, por supuesto, al sufrimiento de Cristo en la cruz, pero siempre lo vemos en algunos momentos, algunas ocasiones, alguna enfermedad, incluso el tiempo de la pandemia, de emergencia sanitaria, como un gran sacrificio. La cuarentena incluso también como un gran sacrificio. Pero San Pablo nos invita a que nosotros reconozcamos el tesoro que llevamos en vasija de barro. La gracia de Dios, el amor de Dios. Y va en vasija de barro porque la vasija de barro se puede romper de nada, es fácil que se dañe, que se parta, que se pueda caer. Y va en vasija de barro esa gracia de Dios para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de nosotros, proviene de Dios y no es de nosotros. La fuerza que nos sostiene, la gracia de Dios, proviene del Dios Altísimo. Ante la adversidad, ante los problemas, ante la enfermedad, podemos decir durante estos días también, ante la pandemia, lo que nos sostiene es la gracia de Dios ante las dificultades. Y es la que nos debe seguir sosteniendo y nos debe seguir llenando de esperanza para seguir adelante en su nombre. Dice San Pablo, por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no vencidos. Porque la gracia de Dios es la que nos sostiene en todo momento. Es la gracia de Dios la que nos sostiene hoy, la que nos va a sostener mañana y siempre, si confiamos en Dios, si confiamos nuestra vida a Dios, si somos capaces de entregarle a Él nuestra vida. En las buenas y en las malas también, en los malos momentos, entregarle al Señor nuestra vida. Y nos hace entender el por qué San Pablo también. Porque nosotros como cristianos, y si realmente somos cristianos, nos identificamos con Él, con Cristo, en su muerte y en su resurrección. Por eso dice San Pablo, llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo. La pasión de Jesús en nuestro cuerpo, la muerte de Jesús en nuestro cuerpo. Su sufrimiento, su padecimiento, pero para que este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Es decir, la resurrección, para que se manifieste también la vida de gracia en el Señor. Así como Cristo pasado, el padecimiento de la muerte en cruz, resucitó para darnos nueva vida. Y si nosotros nos identificamos con la muerte de Cristo, y allí sabemos también unir nuestros dolores, nuestros padecimientos, nuestros momentos de crisis, vamos también a vivir la gracia de la resurrección en el Señor. De modo, dice San Pablo, que la muerte actúa en nosotros. Y en ustedes, en la vida, la vida de Cristo. Si nos identificamos con la muerte de Cristo, en la cruz, que renunció para salvar a los demás, también nos vamos a identificar con la resurrección, que es Pascua, que es vida nueva, que es esperanza para todos nosotros. Y finalmente San Pablo, también pues nos invita a que demos testimonio de eso. Si lo creemos, si lo vivimos, si aceptamos el mensaje del Evangelio de ser servidores antes de buscar los puestos mejores, antes de buscar privilegios y las mejores condiciones para nuestra vida, pues que demos testimonio de que nos identificamos plenamente con Cristo. En la persecución y también en los momentos de alegría. En todo momento, dice San Pablo, y como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura, creo, por eso hablo, porque creemos en la muerte y la resurrección de Cristo, que nos da nueva vida y nos da esperanza a todos nosotros. Pues pidamos al Espíritu Santo que nos permita vivir cada día la Palabra de Dios, que nos permita vivir en el hoy de nuestra vida, en nuestra circunstancia particular, el identificarnos plenamente con Cristo, tanto en su sufrimiento como en su vida plena, a la que nos llama también a vivir. En la gracia del Señor que llevamos en vasija de barro, que debemos cuidar y que debemos mantener siempre, con la gracia de nuestro Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Elevemos, hermanos, nuestras súplicas a Dios, Padre de misericordia, y oremos por todos, diciéndole confiadamente, te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que la unidad, la caridad mutua y el fervor reinen entre nosotros, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todas las naciones, para que puedan servir mejor a Dios, en la paz, en la justicia y en el bienestar, roguemos al Señor. Que rogamos, Señor. Por lo que padecen necesidad en su cuerpo, o están turbados en el espíritu, para que el Señor les alivie sus dolores, y les conceda la paz y la esperanza del cielo, roguemos al Señor. Que rogamos, Señor. Por nuestros difuntos, los que hemos encomendado en esta Eucaristía, los que encomiendan ustedes, desde su corazón, familiares, amigos, los bienhechores, para que el Señor les dé el descanso eterno, los reciba en su reino y los corones de gloria, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que Dios nos conceda la salud, la gracia y la bendición, nos libere de esta pandemia y de sus consecuencias, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Te pedimos, Padre de misericordia, que ilumines benignamente a tu familia, para que, adhiriéndose a cuanto te agrada, obtenga de ti toda clase de bienes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En torno a la mesa del Señor, los apóstoles de la verdad, de Jesús el Nazareno. Sus miradas se posan en Él, que resplandeciente está, como la luz de una estrella en la mañana. Y les digo, comandé este pan, que es mi cuerpo el que se entrega ahora, para remisión de sus pecados. Esta es la alianza de vida eterna, de redención. y les dijo, comandé este pan. Es mi cuerpo el que se entrega ahora, para remisión de sus pecados. Dios, esta es la alianza de vida eterna, de redención. En torno a la mesa del Señor, los apóstoles de la verdad, de Jesús el Nazareno. Sus miradas se posan en Él, que resplandeciente está, como la luz de una estrella en la mañana. Y les dijo, comandé este pan. que es mi cuerpo el que se entrega ahora, para remisión de sus pecados. Esta es la alianza de vida eterna, de redención. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba en tus manos el sacrificio para la paz y gloria en su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos. Y por intercesión del apóstol Santiago, purifica nuestros corazones, para que podamos participar dignamente del cuerpo y de la sangre de Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, Pastor Eterno, porque no abandonas a tu rebaño, sino que lo cuidas continuamente por medio de los santos apóstoles, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra, de su gloria. Hosana, 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 en el cielo. Hosana, 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 en el cielo. Bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosana, en el cielo, Hosana, 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 en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Seamos tu muerte y reclamamos tu resurrección, el Señor de Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Amén. Amén. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, danos, 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 danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén. 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 Gracias. Toma mi corazón, transfórmalo Toma mi pobre vida, te la doy Hazme según tu imagen, alfarero creador Toma mi corazón, transfórmalo Toma mi corazón, transfórmalo Toma mi pobre vida, te la doy Hazme según tu imagen, alfarero creador Toma mi corazón, transfórmalo Cristo, Cristo Toma mi corazón, transfórmalo Cristo, Cristo Toma mi corazón, transfórmalo Toma mi corazón, transfórmalo Toma mi pobre vida, te la doy Toma mi pobre vida, te la doy Hazme según tu imagen, alfarero creador Toma mi corazón, transfórmalo Cristo, Cristo Toma mi corazón, transfórmalo Toma mi corazón, transfórmalo Toma mi corazón, transfórmalo Toma mi corazón, transfórmalo En ti Hacemos la comunión espiritual con quienes nos siguen a través de la radio y de las redes sociales en este momento de comunión espiritual reconociendo la presencia de Jesús en la Eucaristía y también en su palabra en la Sagrada Escritura en la mesa de la palabra que hemos escuchado Señor Jesús no hemos podido recibirte sacramentalmente pero hemos recibido el alimento de tu palabra que nos fortalece porque sabemos que llevamos tu gracia la gracia de tu amor la salvación en vasijas de barro y que se mantiene por tu gracia no por nuestras debilidades ni por nuestras fuerzas humanas limitadas sino por tu gracia y tu bendición que nos llamas al servicio a la entrega generosa a no ser servido sino a servir a dar nuestra vida a ir al encuentro del prójimo para anunciar tu palabra pero hoy la hemos recibido nosotros y nos fortalecemos en ti Señor Jesús bendícenos bendice nuestras familias concedenos tu paz y tu misericordia gracias Señor gracias gracias Señor gracias por intercesión del apóstol Santiago en cuya festividad hemos recibido con alegría tus santos sacramentos concedenos Señor concedenos Señor tu protección y ayuda por Jesucristo nuestro Señor Amén y unidos a la peregrinación virtual al Santo Cristo de la Grita elevamos a él nuestra súplica para ser liberados de esta pandemia para vivir la gracia de su amor en todo momento con la certeza de nuestra fe recibida como don de tu espíritu acudimos ante ti oh Santo Cristo de la Grita lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte como bien lo sabes estamos siendo sometidos a una fuerte prueba no negamos que nos asusta y nos crea angustia sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana pero a la vez sentimos en la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica llena de amor elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti nos conseguimos con tu rostro sereno el cual nos transmite seguridad pues él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos tus labios entreabiertos sabemos que siguen orando al Padre por nosotros sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz con los cuales nos sostienes para no ser vencidos por la tentación y la prueba y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad admiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón y te pedimos que él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras a las acciones y testimonio de caridad está presente en nuestros hogares comunidades parroquias e instituciones y sabemos que nos escuchas da aliento a quienes trabajan en bien del pueblo custodia a los más pobres excluidos y a los enfermos no nos desampares en este tiempo difícil como los discípulos de Maús te decimos quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad temores y desesperanza por tu sangre redentora mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota nuestra región a nuestra patria y al mundo cuenta con nosotros sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir nuestra alma estará siempre ante ti te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación tu Madre para que nuestra senda tu luz ilumine y al andar nos aliente tu amor Amén y nos encomendamos a María Santísima Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén el Señor el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Amén podemos ir en paz Junto a ti María como un niño quiero estar tómame en tus brazos guíame en mi caminar quiero que me eduques que me enseñes a rezar hazme transparente y lléname de paz madre madre gracias madre mía por llevarnos a Jesús, haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, 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 Madre. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.